Vengo a presentaros John Carpy Reborn, un canal de YouTube de apoyo en caso de que tengamos otro nuevo hackeo para no perder lo que tenemos en este canal. Allí podréis ver los vídeos más vistos de este canal y los que para mí son más importantes. Por favor, necesito que sigáis también esta cuenta para, por si le pasa algo a esta, tener aquella de apoyo. Los vídeos se subirán en ambas cuentas. Tenéis el enlace de John Carpy Reborn en la descripción del vídeo. Muchas gracias. Muy buenas a todos, Carpy, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy por fin os traigo lo que es mi crítica a la temporada completa de... bueno, la segunda temporada completa de Chucky. En este vídeo voy a comentar algunos errores, pero tampoco voy a hacerlo tanto porque hay un vídeo exclusivamente que tengo que subir sobre incoherencias y errores, entonces voy a dejar más los errores para eso y aquí simplemente voy a dar mi opinión un poco general de toda la temporada, hablando de lo que me ha parecido la trama, de todo lo que ocurre, hablando también un poquito de mis mejores y mis peores capítulos y demás. Puede que haya spoilers, así que sin más, comenzamos. Bueno, pues vamos con la segunda temporada de Chucky, la review, la crítica definitiva a esta segunda temporada que, en fin, la esperaba con muchísimas ganas, pero la verdad es que ha sido una... no sé si una gran o una pequeña decepción, pero una decepción, perdón, ha sido seguro. Y es que en esta temporada Don Bansini quizás se ha ido un poco más por sus idas de olla, se ha ido un poco más por sus ideas locas. En la primera temporada estaba... tiene libertad total igualmente, pero en la primera se notaba como más contenido, como más centrado en intentar volver a los orígenes más terroríficos, aunque con algo de humor. Y es una temporada, la primera, como más estable, más lineal, con menos errores e incoherencias argumentales ni agujeros de guión. Y quizás el tema de añadir los flashbacks fue una idea muy buena que en esta temporada se echan mucho en falta. Y es que esta segunda temporada ya empieza un poco cojeando con un primer capítulo que nos presenta ya bastantes incoherencias con respecto a lo que se nos contó en la primera temporada con la escena de Andy y tal. Como digo, no voy a centrarme en errores porque esto lo voy a comentar en el vídeo exclusivo de incoherencias, agujeros de guión y demás, pero sí que es verdad que hay cosas que, en fin, que Andy sepa cosas que él no ha visto o que muñecos no sepan cosas que sí han visto, etc. Esto pasa mucho a lo largo de esta temporada y creo que, no sé, creo que son cosas que se podrían solucionar si Don Mancini y su equipo de guionistas nuevo vieran antes de escribir todo lo que han hecho antes, desde la primera hasta la primera temporada, la primera película hasta la primera temporada de la serie, para no cometer estos fallos y estos errores. Como digo, el primer capítulo ya empieza a liarla un poco y cada vez se irá liando más y más. Además, el primer capítulo tiene ciertas, o sea, está bien pero es un capítulo un poco meh. Cómo es que Jake no reconoce la voz de Chucky por teléfono, cómo es que la muñeca Belle está en perfecto estado si una bomba explota delante de ella, cómo es que nadie hace nada por evitar que Gery no, no, o sea, por quitarle la bomba a Gery o por evitar que Chucky persiga a Gery. La escena del Uber es totalmente absurda, es una promoción al Uber que veo que, ¿para qué? ¿Para qué esa escena? ¿Para qué? En fin, el desarrollo de esta temporada para mí empezó bastante lento. Creo que los episodios 2 y 3 y el 4 también son episodios que son bastante lentos, son bastante aburridos y que creo que aportan bastante poco a lo que es la trama de esta temporada. A partir del episodio 5 la cosa mejora, pero el episodio 7 es para mí el más desastroso de todos. Si tengo que elegir un episodio el mejor y el peor, tendría que ver las notas que he dado a cada episodio, pero creo que sin duda el peor episodio de todos para mí y el único que he suspendido esta temporada es el episodio 7 por la cantidad de decisiones erróneas que creo que se han tomado. En primer lugar, matar a Jennifer Tilly después de presentarla y romper el canon con la semilla de Chucky. El tema del exorcismo que no tiene sentido en esta saga y ya veréis por qué lo digo en el vídeo de incoherencias. Ese final, entre comillas, para Andy y Kyle tan soso. Esa relación de personajes también tan fría, siendo personajes míticos que se reúnen por primera vez en un mismo sitio. Tiene muchas cosas el episodio 7 que para mí lo hace sin duda el peor por, ya digo, las decisiones que se toman. De todas formas, en líneas generales puede ser una temporada entretenida si no te fijas mucho en los fallos y el lore que tiene esta saga. Mi gran problema con esta temporada y que a lo mejor tendría que intentar despejar es que llevo siguiendo esta saga desde los 7 años, ya tengo muchos años, me sé el lore al dedillo y me fastidia mucho cuando el propio creador, ya no sólo de Chucky, sino en general, cuando el propio creador de algo se caga en el lore que él mismo ha creado y empieza a crear incoherencias, agujeros de guión y sobre todo cambia los tonos del personaje. Esta serie, esta segunda temporada se podría... a ver, ¿cómo lo diría? Así como la primera temporada yo la definiría como un muñeco diabólico 4, esta segunda temporada la definiría como una semilla de Chucky 2. Dom Mancini ha dado mucha importancia a esa película y de hecho lo podemos ver en varios capítulos en los que hay muchísimos flashbacks de la semilla de Chucky y es básicamente por la inclusión de Glenn y Glenda a la serie. Sobre Glenn y Glenda tengo que decir que han sido personajes que a mí personalmente me han gustado mucho, Lachlan creo que ha hecho un papel brutal, pero creo que de nuevo son personajes muy desaprovechados, sobre todo cuando vemos el final de esta temporada y creo que Lachlan debería continuar en esta serie como Glenda humano, sin más, porque creo que Glenda ha sido el personaje que mejor desarrollo ha tenido de los dos, a Glenn lo han dejado un poquito más de segundo. Entiendo que es porque Lachlan interpreta a los dos personajes y entonces tenerlos a los dos en pantalla siempre es complicado y económicamente caro para una serie como esta, pero hay decisiones que han tomado con ellos que tampoco me han gustado. Desarrolla más a Glenda pero su desarrollo es un poco meh. Su relación con su padre apenas se nos muestra, salvo en alguna conversación que tienen siendo Chucky dentro de Nika y luego el muñeco de Aníbal. Y poco más, Glenda empieza a sacar su lado malvado en los episodios 7 y 8 realmente y no podemos ver más de ese personaje que creo que mola bastante. Glenn sí que es verdad que es un personaje bastante diferente a Glenda pero creo que con otro tratamiento hubiera estado bien. Sabíamos en algún momento iban a volver a ser muñeco pero esperaba que sólo Glenn fuera el muñeco y que Glenda continuase como humana en esta serie. Pero en fin, lo dicho, Glenn y Glenda me parecen un buen aporte a esta segunda temporada pero creo que han estado desperdiciados y mal desarrollados. Nadine también es un buen aporte y creo que es lo que más ha refrescado al trío original. Lo digo porque Jake y Devon en esta temporada son insoportables, sobre todo Devon. Devon es como la típica tóxica que se queja de todo y que todo le parece mal y que todo es una mierda y ya está. Sí que es verdad que entiendo las dos vertientes que nos han querido mostrar en esta serie para los dos personajes. Por ejemplo, Jake, desde que Katherine le dice que para perdonarse a sí mismo tiene que perdonar a los demás, Jake se obsesiona en perdonar a Chucky todas las putadas que le ha hecho y por eso está tan a favor del Chucky bueno porque sabe que es bueno y sabe que él no ha sido el que ha matado a su padre, el que ha matado a la madre de Devon y el que ha matado al Junior, etc. Pero Devon no termina de entender esta posición de Jake porque cree que todos los Chucky son iguales y que, coño, los Chucky se han matado a su familia y están en la situación que están por culpa de Chucky y no entiende cómo su pareja está más a favor de Chucky que no en contra. Entiendo la posición y entiendo que esto lo hacen de alguna forma para que ambos tengan un desarrollo. Pero el problema de esto viene cuando en todos y cada uno de los capítulos de la saga, perdón, de la serie, incluido en el último capítulo, discuten cada dos por tres, a veces ya por tonterías, ni siquiera por Chucky. Son una discusión constante y al final ya cansa este tipo de relación. Además, en el episodio 8, Devon y Jake discuten porque Jake le hace un regalo a Devon y es como, venga, por un regalo también, tío. Jake ya ha tenido bastante con lo suyo al descubrir que el Chucky bueno también tiene parte mala y se cargó a Nadine. No creo que haga falta que porque te haga un regalo para que vuelvas a tu vida habitual, para que vuelvas a tu vida normal de antes, encima leches bronca. O sea, Devon tiene que morir porque es un personaje que me sobra absolutamente en esta temporada y que creo que simplemente ha servido para que hayan discusiones entre ellos que no aportan nada y relleno. El caso de Lexi también me da pena porque Lexi para mí fue el mejor personaje de la primera temporada, pero en esta temporada tampoco es que haga mucho. Se inventan una trama con ella, con el tema de las drogas, para poder sobrellevar las muertes de la primera temporada, pero ¿realmente qué? ¿Qué afectan las drogas? No afectan absolutamente nada las drogas a la vida de Lexi. Ahora las toma, habla con Nadine, las deja de tomar y por la muerte de Nadine vuelve a tomarlas y nos dan ese... esa mierda de alucinación que tiene Lexi con Nadine vestida de payasa en... diciéndole cosas bonitas, pero vestida de payasa no me la tomo en serio. Entonces, ¿para qué ha servido? Además en el episodio 8 resulta que ya está bien, ya está curada, ya no pasa nada. Entonces, si añades algo al personaje para después que no sirva de nada, pues de verdad, pues no añadas nada. Lo mismo pasa con personajes que están para no estar. Quiero decir, el personaje de Trebon te lo presentan como alguien que va a ser antagonista del personaje de Lexi. Te lo presentan tal que así, como alguien que Lexi, pues, lo ha pasado muy mal con esa persona, aprendió a ser mala y a ser bully por esa persona y te lo presentan aquí como que vaya a ser alguien que le vaya a hacer la vida imposible a Lexi. Quizás el personaje de Trebon, si hubiese muerto en el episodio 7, a lo mejor nos hubiese dado algo interesante para que el personaje de Lexi avance un poco más. Pero es que no, de repente te lo presentan y tal como te lo presentan, muere. Joder, pues para eso, ¿pa qué? Lo mismo pasa con el personaje de Ruth, un personaje que parece que va a ser una aliada de Chucky y en el episodio 7, cuando ella ya es aliada de Chucky 100%, se la cargan. El personaje de Mixter es un personaje también sacado del culo. Sacado del culo porque jamás se ha hablado de ella en toda la saga. Ya nos resulta que es un personaje que ha estado toda la vida con Chasley Ray desde que tenía 7 años, desde que mató a su madre por primera vez. O sea, por primera vez me refiero que mató a alguien, pero para su madre solo la pueden matar una vez. Pero me entendéis, ¿no? Y resulta que ahora es un personaje que está desde pequeñita con él y que, en fin, y que es una persona que ha estado a su lado y que ha sido la que ha planteado todos los planes para la primera y segunda temporada. Y es como... Joder, pues si es un personaje tan importante, presentamelo en alguna película y por lo menos este personaje tendría algo más de chicha. Pero si me lo presentas en una primera temporada en la que solamente hace de tera puta y después, en esta segunda temporada, hasta el episodio 6 final no tiene importancia y te la cargas en el episodio 7, pues es como... ¿para qué? ¿para qué estas cosas? Es que sí, que tú necesitas algo para que la trama continúe. Pero ¿para qué estas cosas? De verdad. No sé. El personaje en Aden, pues lo que he dicho, es un personaje que refresca un poco al trío original porque siempre está discutiendo y es un personaje que creo que también podría haber tenido un mejor recorrido y mejor desarrollo. Pero, en fin, Chucky se la carga. Y esa muerte debería haber sido súper importante para los tres personajes principales. Parece que eso le afecta a Lexi, que hace que vuelva a las drogas. Y en el episodio 8 se han olvidado de ella completamente. En fin, es lo que hay. Entonces, en cuestión de desarrollo de personajes, creo que en esta serie, en esta temporada, bastante mal. La que mejor desarrollo tiene, y se nota que se ha escrito muy bien para ella, es Tiffany. Podemos ver muchísimas cosas de Tiffany. Hemos visto cómo ella, siendo Jennifer Tilly, se creía lo más. Y luego, en esta temporada, hemos visto cómo se ha ido cayendo poco a poco porque ya no puede mantener su doble vida como Jennifer Tilly. Y la aparición de Glenn y Glenda afecta mucho a esto. La aparición de su hermana Meg Tilly en la vida real también es bastante interesante, aunque también se la mentiren rápido. Pero creo que Jennifer Tilly, o sea, Tiffany, el personaje de Tiffany, es la que mejor recorrido ha tenido, la que mejor desarrollo ha tenido, y la que más destaca esta temporada, sin duda. Las muertes han estado bastante bien, eso sí que lo tengo que decir, pero hay algunas que, al final, terminan siendo bastante cutres porque no tienen suficiente presupuesto para hacer muertes tan imaginativas como a lo mejor en otro tipo de sagas o lo que sea. Por ejemplo, la muerte del padre Bryce, la explosión es bastante cutre. Encima nos la muestran varias veces de diferentes ángulos, por lo tanto, podemos ver diferentes errores que hay. La cabeza, cuando está flotando, se nota como de papel, un papel que está flotando por ahí. También esa escena tiene errores con la posición de los personajes. La muerte de la alcaldesa, ex-alcaldesa, también tiene fallos. La sierra está arriba o abajo según la escena que estemos viendo. Pero luego a muertes que están bastante bien, como la de Trevor, en la que el chuki musculoso se ve que tiene fuerza según le convenga al guión, pero, quitando eso, es verdad que esa escena está bastante guay y está bastante bien hecha, además. No sé, la historia de la temporada es un poco liosa. O sea, lo que nos dan a entender siempre es que Chuki va un paso por delante de todos y de todo. Pero esto crea muchas incoherencias porque es imposible que Chuki sepa ciertas cosas que han pasado y que justo esas cosas que pasan deriven a que él pueda cumplir su plan. No tiene sentido. Esto lo diré también en el vídeo de incoherencias, pero, por ejemplo, que Tiffany descubra, por suerte, por Instagram, que la alcaldesa tiene una Abel y después descubrimos que esa Abel es Chuki, es como, vaya, qué conveniente todo. ¿Por qué Tiffany no pudo ver el story de otra persona que tiene otra Abel? ¿Se hubiese ido a otra casa? ¿No? Justamente esa Abel, en concreto. Justo la que Chuki había planeado disfrazarse de ella porque Tiffany la iba a recoger. ¿Cómo? ¿Cuándo? En fin, hay muchas incoherencias. El tema del exorcismo, después más adelante vemos que tampoco es necesario porque sí que hay otro muñeco al que Nika podría transferir ese Chuki perfectamente. No sé, Nika es un grandísimo personaje también en esta película, serie, perdón. Fiona Durif lo hace de puta madre, tanto de Nika como de Chuki y creo que también es muy destacable en cuanto a todos los personajes que tenemos. Y en fin, es una temporada, pues eso, con muchos altibajos. Los capítulos, algunos me han aburrido, sobre todo el 2, 3, el 4. Y esos son los que más me han aburrido. Después, el desarrollo, pues bueno, está ahí. Pero al fin de cuentas, lo que más me decepciona es el tratamiento que ha tenido esta temporada. Mucho más humor. El tema de los múltiples Chukis no lo ha servido llevar bien. O sea, nos presentan 72 muñecos en el final de la temporada 1. 1. ¿Para qué? Para luego inventarte un Chuki calvo que ha matado a los supervivientes y dejarnos solamente a 3 muñecos vivos. El bueno, el musculoso y el calvo. Para eso, no me hagas un múltiples Chukis porque lo que imaginábamos todos era una cantidad de Chukis haciendo putadas a diestro y siniestro. Y no. Al final tenemos un musculoso que muere de forma absurda envenenado, un calvo que no debería estar muerto, pero muere, cuando Amdi le clava tijeras en la cabeza y está totalmente desaprovechado también. Y un Chuki bueno, que no es bueno del todo, que le sale su maldad, al que bautizan, que es algo que también me parece absurdo, al que exorcizan, que es algo que también me parece absurdo, y que resulta ser el recipiente de Chuki que dura dos minutos en ese cuerpo porque después hace el cambio de alma con Mixter y muere Mixter en ese muñeco para descubrir que existe otro good guy que había guardado. No sé, son muchas conveniencias que a mí no me puedes decir es que Chuki lo tenía todo planeado, porque no, es imposible que Chuki supiera lo que iba a pasar en ese internado, es imposible que Chuki supiera que iban a hacer un Chuki bueno de él, imposible, es imposible que Chuki supiera que Tiffany iba a encontrar a Bell por Stories de Instagram, imposible, es imposible que Jake y Devon supieran que Tiffany iba a por esa Bell porque en ningún momento ellos han tenido contacto con Tiffany, por lo tanto no les ha podido decir Tiffany solamente se puede transferir a Bell, no lo sabían, por lo tanto eso que vemos en el octavo episodio en el que están escondidos porque saben que va a por Bell para atacar a Tiffany, tampoco lo podían saber, es decir, son planes que ocurren porque sí, porque lo dice el guión, porque lo tiene que poner ahí y ya está, y son conveniencias muy grandes para luego decirnos, es que Chuki Charles lo tenía todo planeado, todo, lo de traicionar a Mixteer, lo de yo qué sé, pues si todo lo tenía planeado hay cosas que le han salido mal, porque Chuki Calvo, en fin, claro, aquí como solo el que vale es el Chuki original, que es el que estaba en Nika, pues es como que los demás, pues fuera, pero no sé, no sé, hay muchas cosas que no, también creo que esta serie, esta temporada, se los hace un poco más lenta, y ha rellenado con escenas de discusiones, de tonterías y tal, por el hecho de que no existen flashbacks, que creo que era lo que potenció la primera temporada, flashbacks en los que conocíamos la historia de Charles de pequeño, descubríamos que Charles realmente era malo, porque era malo, porque realmente era así desde pequeño, porque la maldad estaba en él, ahora resulta que aparece Mixter, que nos cuentan que ella potenció esa maldad, y que el Chasley Wright que conocemos es gracias a ella, lo cual me toca mucho las pelotas, y me parece un poco incoherente con lo que se ve en la primera temporada, de Charles siendo malo, porque es malo, y porque punto, no hay más, o sea, ya le resulta que, no, es que yo vi que el tío tenía potencial como malo, y yo soy una loca del coño, entonces potenció su maldad, y su bondad la dejé fuera, qué bondad, si se vio en la primera temporada que no tenía bondad, ¿qué me estás contando Don Mancini? ¿qué me estás contando? Entonces, creo que el tema de los flashbacks en la primera temporada fue muy bueno, estaban bien añadidos, y supimos mucho sobre él, desde su niñez hasta como conoce a Tiffany y tal, Don Mancini prometió flashbacks, en esta temporada nos ha metido solo un flashback en el episodio 8, para explicarnos la relación entre Mixter y Chucky, y ya está, coño, pues yo qué sé, hubieses metido cosas de Voodoo, de Brad y John, cosas así, podrías haberlo hecho perfectamente, pero no te salieron huevos, porque estabas aquí con el internado, el internado que solo sirve para que Don Mancini critique a la iglesia, y su posición con respecto a la homosexualidad, porque en cuanto a la trama, no aporta absolutamente nada, el hecho de que Charles y Ray también estuviesen en ese internado de pequeño, no aporta absolutamente nada para la trama, entonces, son muchas cosas que han metido aquí, que no aportan nada, que bueno, están porque tienen que estar, porque patatas, y ya está. Entonces, no sé, y estoy algo decepcionado por eso, porque creo que Chucky se merece algo mejor de lo que le han dado esta segunda temporada, y no estoy, no sé, hablo desde, realmente desde la decepción, de, de que creo que Chucky, y muchas cosas, muchas ideas que hay esta temporada, tenían un potencial increíble, pero creo que se han tirado por la borda, absolutamente todas, y no entiendo muy bien el, el motivo, ¿no? porque, no sé, la audiencia lo ha visto, la audiencia por muchos canales de YouTube que veáis que digan que la segunda temporada es un éxito, no ha sido así, ya lo enseñé, ya lo enseñé en post, que por cierto me han robado varias páginas de Chucky, la audiencia de esta temporada comparada con la primera, es bastante más baja, los dos últimos episodios ni siquiera llegaron a las 200.000, 200.000, ya lo diré, espectadores en sci-fi, ni siquiera llegaron a los 200.000 espectadores en sci-fi, eso, obviamente es lo que está haciendo que la tercera temporada, no esté confirmada, y se estén pensando que van a hacer, y lo entiendo perfectamente, porque, para los que somos fans de siempre, hay muchas cosas en las que Don, ha metido muchísimo la pata, como borrar de repente, el final de la semilla de Chucky, con los Glenn humanos, y muchas otras cosas que dices, pero qué cojones estás contándome, para los fans nuevos, sé que sí que se les está asustando bastante, porque es una serie muy loca, y cada capítulo te sorprende con el final, pero, tiene muchas incoherencias, el medallón, no me lo metas en el póster, si luego el medallón aquí, no tiene sentido para nada, y son muchas cosas que, de verdad, dices, ¿por qué? Entonces, pues eso, esta temporada para mí es una decepción, tengo que decir que hay cosas que sí que me han gustado, ya lo sabéis, de las críticas que he hecho, en los capítulos individuales, también hay, hay, ya digo, hay tramas, que creo que se han desperdiciado bastante, y que podrían haber dado mucho más de sí, pero, bueno, pues, tenemos lo que tenemos, no podemos hacer nada más, y, 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 y ya está, y hay que esperar, pero bueno, habla a mi decepción, habla a mi amor por la franquicia, y por Chucky, y, voy a dar mi nota, y decir una frase, que, que tenéis que tener en cuenta todos, que seas fan de algo, no significa que te tenga que gustar, sí o sí, todo lo que hagan, de eso que eres fan, porque, he leído muchos comentarios de, yo soy fan de Chucky, como soy fan de Chucky, me gusta todo lo que hagan, eso, no es así, las personas, debemos tener personalidad, y por muy fan que seas de algo, si, no te gusta lo que están haciendo con X personaje, es totalmente lógico, de hecho, creo que eso debería ser el concepto fan, yo soy fan de Chucky, porque las tres primeras películas, me gustan, porque Bright, me encanta, porque Curse y Cool, también me gustan bastante, porque la primera temporada, me parece genial, pero la semilla de Chucky, en su momento, no me gustó, porque era una comedia, y dejaba el terror de lado, y eso no me gustó, porque a mí me gusta el Chucky cabrón, el Chucky que vemos en las cuatro primeras películas, ese Chucky con ese humor negro bueno, y con su terror, y con su ser como tenía que ser, esto a mí no es lo que me gusta, entonces, por muy fan que seas de algo, si algo no te gusta, es lógico, lo que no es lógico es, soy fan, y como soy fan, me gusta todo, no, eso no, tener un poquito de personalidad, y cuando algo os guste, decirlo, pero cuando no os guste, también, porque al final, si tú eres de los que te gusta todo lo que hagan, porque eres fan de algo, es conformismo, y en ese conformismo, es en el que muchos directores, guionistas, etcétera, se excusan, para hacer luego sus cosas, en plan, como sé que a esta gente, le va a gustar todo lo que haga de esto, aunque lo haga mal, da igual, y eso es justo lo que tenemos que evitar, así que dicho esto, mi nota global para esta temporada, es de un 6, porque a pesar de que hay varias cosas, que sí que me han entretenido, y me han gustado, he encontrado muchas incoherencias, mucho relleno, y muchas cosas que destrozan el canon, y muchas decisiones, que se han tomado, que creo que son erróneas, de cara a la saga, al futuro, y a los personajes, así que, un 6, y hasta que llegamos hoy, este es mi review, esta es mi crítica, a la temporada 2 completa, de Muñeco Diabólico, de Chucky, que os ha parecido a vosotros, esta segunda temporada, que cambiaríais, para la tercera, podéis dejarlo todo, en comentarios, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo, dale like, comparte, suscríbete, y dale a la campanita, para estar atento, a los contenidos del canal, nos vemos, en el próximo vídeo, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!